Buenas noches a todos allá donde se encuentren hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche reciben una cálida bienvenida de mi parte fernando paloma acompañado del genial mario que empezó la afición se prepara ya para un gran partido el bayern munich enfrentando al poderosísimo real madrid la verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así le llegamos coco iván córdoba nico williams es de cap de vila ronaldiño pierde la pelota el cuadro merengue le llegamos coco zinedine zidane florian neuhaus origi esta puede ser esta puede ser aguanta bien el remate pero sigue en juego la pelota esto se va a terminar acá jack grealish zinedine zidane ha perdido el esférico el real madrid gran ocasión de parís papá buena intervención del arquero zinedine zidane la tienen al caos nico williams pelota para grillis divo corigui neuhaus tiene la pelota y cuenta con opciones en el portero para capturar origi se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso nos metemos en el segundo tiempo de este partido empatado jack grealish marcel desahí brein díaz luke vacchio lleva la pelota ronaldiño la bola la lleva bococo y bueno ahí le regalaron no hay nada ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche zizu zizu ronaldiño de aquel más 30 minutos le queda en el partido jack grealish la tiene mojoco ronaldiño avanza ahora el baile con el balón atento que se viene la bandera en alto que marca la posición adelantada habrá refresco en el madrid lucas hernandez brein díaz yusufo mujoco le llega mujoco parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor esto lo han preparado y ahí está tiene la bocha otra vez quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos va con todo el madrid a buscar la victoria este equipo no resigna nunca se rinde esto señoras y señores está a punto de terminar es que no se puede ni parpadear ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate esta puede ser remate con esto se está poniendo delante en el marcador la pizarra le favorece lo fueron a buscar lo están logrando la verdad que nadie se lo puede creer Fernando la defensa no va a poder dormir encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para dar la vuelta va a realizar dos sustituciones el Bayern Múnich cayó el primero tiempo completo en el partido ha caído derrotado el Bayern Múnich bueno la verdad que perder no es lindo pero podía haber sido mucho peor uno desajuste ahí entre el medio campo la defensa por lo menos se llevaron en contra un solo gol menos mal